Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de Bienestar y Salud, Vivir Mejor. El día de hoy, desde las afueras de la Facultad de Microbiología, les estaré acompañando. Mi nombre es Fabiola Fernández. El día de hoy vamos a conversar acerca de qué es y qué hacen los llamados SENCINAI. Esta es una parte de nuestro sistema de salud, el sistema de salud de nuestro país, y muchas veces, a pesar de que estos establecimientos tienen muchos años, no reconocemos cuáles son sus alcances, sus objetivos, y para ello, el día de hoy, estaremos conversando al respecto. Para ello, nos acompaña la doctora María Eugenia Villalobos Hernández, jefe de la Unidad de Investigación y Vigilancia de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral, SENCINAI. Bienvenida, doctora. Y bueno, empecemos con la pregunta, ¿qué es un SEN y SENCINAI? Son dos tipos de establecimientos que nosotros en la Dirección Nacional de SENCINAI tenemos varios tipos de establecimientos. Tenemos SEN, SINAI, SENSE y Centros de Distribución. Los SENC son Centros de Educación y Nutrición, que son establecimientos pequeñitos, que tienen una... están ubicados en comunidades pequeñas y atienden de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Atienden, por lo general, a dos grupitos de niños en el día, uno de 7 a 10 y media y el otro de 11 a 2 y media. En estimulación, en cuido y en educación inicial, todo eso le llamamos, y alimentación complementaria, a todo eso le llamamos API, Atención y Protección Infantil. Los SINAI son centros un poco más grandes, están ubicados por lo general en centros urbanos muy poblados y atienden de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahí pueden haber 5 grupos, 6 grupos de niños, preescolares todos, que reciben el servicio de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, que son más dirigidos a hijos de familias donde las madres o los cuidadores trabajan. Los dos centros, los dos tipos de centros, también dan otros servicios que son para personas que no viven cerca de la comunidad o del centro y que se les dificulta llegar todos los días. Por ejemplo, en estos dos establecimientos llegan los que viven a distancias cortas de caminar, por ejemplo, un kilómetro, y también estamos incorporando el servicio de traslado de estos niños porque el objetivo principal es cuidarlos, bueno, principalmente protegerlos, darles una atención de protección, alimentación y educación inicial. Y los otros establecimientos, los CENSE, son centros de educación y nutrición y comedores escolares, que son una fusión que hubo hace muchísimos años, donde las escuelas más de la periferia rural no tenían comedor escolar y tenían el CEN cerca. Entonces, hubo una alianza donde todos los niños escolares podían llegar al CEN a almorzar y entonces tenían su comedor escolar. Y los centros de distribución son centros todavía más rurales, que son donde una vez al mes llegan los funcionarios nuestros a hacer el proceso de alimentación complementaria y de educación. Y se recibe a la comunidad y se les hace distribución de leche en polvo, íntegra, como fuente de micronutrientes y macronutrientes para proteger al niño. Y paquetes de elementos a familias cuyos niños presentan desnutrición. En esencia, doctora, ¿para qué nacen estos establecimientos? ¿Cuál es el objetivo y cuál es además la población meta? Ajá. Estos centros nacieron en 1951, ya tenemos 67 años de trabajar o más, y nacieron porque en aquella época más o menos el 40% de la población infantil tenía desnutrición. Desnutrición, morían por desnutrición, relacionado con problemas gastrointestinales, lo que llamaban antes los abuelos, moría por gastro, cosas de esas. Entonces había una combinación de problemas de desnutrición rodeado de problemas de salud, porque la desnutrición es causada por múltiples factores. Entonces el sistema de salud en ese momento fue robustecido, fue fortalecido, y se empezó a trabajar todo lo que es atención primaria más alimentación complementaria a los niños. Entonces se promovió en ese momento, inclusive la tecnología era diferente, se empezó a destruir un vaso de leche. Se le daba un vaso de leche diario a las mujeres embarazadas sin periodo de lactancia y a los niños con problemas de desnutrición. Entonces todos llegaban a estos centros que empezaron a surgir en ese momento, muchos en lo que llamamos la unidad sanitaria, muchos pegaditos ahí, por eso es que ahorita en todo el país tenemos 614 establecimientos, muchos están ubicados cerca del área rectora de salud, o de la escuela, o de la iglesia, porque son puntos estratégicos para el acceso a la población más necesitada. Entonces ellos llegaban, recibían su vaso de leche y se iban. Empezó a evolucionar y dijimos, no puede ser solo un vaso de leche, tenemos que darle alimentación más robusta. Entonces empezaron con meriendas, con la leche y con educación. Y luego ya con eso, además los controles de atención primaria, las vacunas, la educación de buenos hábitos higiénicos, la preparación correcta de alimentos, todo fue como un combo de atención para proteger a esta población. Y desarrollan en buena medida. Sí. ¿Cuál es la población meta, doctora, el niño CEN? Nosotros, los CENCINAI, son, la Dirección Nacional de CENCINAI es un ente adscrito al Ministerio de Salud. A partir del 2010 tenemos una ley que nos acredita como un ente adscrito. Y nuestro financiamiento principal viene de dos fuentes. Gobierno central, que es principalmente para pagar salarios prácticamente. Y el Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares, que se llama FODESAF. El FODESAF financia todo lo que es alimentación para familias de bajos recursos. Entonces nuestro objetivo de atención es a la población más prioritaria, que serían grupos familiares bajo línea de pobreza o con población desnutrida o con malnutrición, que estamos empezando a trabajar la parte de no solo desnutrición, sino también sobrepeso y obesidad, porque está demostrado que el sobrepeso y obesidad está altamente ligado a la pobreza, por problemas de acceso, por problemas de conocimiento y por problemas de educación. Múltiples factores. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya continuamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca de los CENCINAI. Para ello nos acompaña la doctora María Eugenia Villalobos Hernández, jefe de la Unidad de Investigación y Vigilancia de la Dirección Nacional de CENCINAI. Doctora, ¿cuáles servicios ofrecen los CENCINAI? Como estábamos conversando, nuestra población objetivo es familias de pocos ingresos y con riesgos de malnutrición. Ahí nosotros trabajamos principalmente lo que llamamos la ventana de los mil días, que es desde el periodo de embarazo hasta los 24 meses. Esa es la población más prioritaria. Pero también trabajamos con niños de 2 a 6 años y algunos en edad escolar. Todos son niños que tienen una condición de prioridad. Entonces, ¿cuáles son los servicios que ofrecemos? Nos ofrecemos servicios a adolescentes madres, como una población prioritaria, sobre todo para proteger dentro de los mil días, mujeres embarazadas sin periodo de lactancia, bajo línea de pobreza, y los niños desde cero hasta los 13 años. Con respecto a la población escolar, los que trabajamos son aquellos niños que fueron clientes nuestros, por decirlo así, cuando eran pequeñitos, ¿verdad? Es menos de 6 años y van a la escuela y en la escuela, cuando ya no están en la escuela, no tienen quien los proteja en el hogar, porque los dejan al cuido de hermanos menores o no hay otro adulto que pueda cuidarlos o son zonas de mucho riesgo. Entonces, lo que se ha abierto es la posibilidad de que esos niños tan, tan vulnerables puedan llegar al centro donde estuvieron, en su etapa preescolar, y ahí recibir apoyo para la educación. Pero nuestro enfoque principal son los niños preescolares. Preescolares. Y además, ¿estos van al sistema educativo? ¿Esto no interfiere? Ahora, los niños que van a la escuela y van con nosotros, en el tiempo que están con nosotros, es porque no están en la escuela. O sea, ellos pueden ir a los dos, a los dos servicios. Ah, esa es la. Y son realmente pocos los que estamos atendiendo ahorita, porque son pocos muy, muy prioritarios. Y los niños pequeñitos, menores de 6 años, que llegan a los servicios nuestros, ellos sí permanecen, ya sea durante ese rato en la mañana o ese rato en la tarde, como hablábamos en los CEN, o todo el día, como hablábamos en el SINAI. Porque ellos lo que queremos ofrecerles es protección, porque están en zonas muy vulnerables, ¿verdad? Y también para darle la oportunidad a los padres para buscar empleo y tener otros ingresos. Paralelo con estos servicios que le llamamos intramuros, que es lo que hacemos diariamente, tenemos los servicios extramuros, que son servicios a la comunidad que no puede llegar diariamente ahí por las distancias, porque tienen que pagar pasajes, que la lancha, que el caballo, que fue. Entonces a ellos lo que les ofrecemos es, al menos una vez al mes, un encuentro en el establecimiento o en comunidades muy lejanas, a veces trabajamos hasta debajo de árboles, damos educación a la familia sobre patrones de crianza, sobre alimentación saludable, actividad física, relaciones humanas, cómo ser mejor familia, y les distribuimos alimentos que van a funcionar como una alimentación complementaria para consumir en el hogar, que sería la leche, por ejemplo. Y en los grupos familiares, donde hay un niño detectado con desnutrición, les damos un tipo de paquete de alimentos, como tipo canasta básica, pero de alimentos no perecederos, para que sean un complemento en el hogar y el niño reciba una mejor alimentación y pueda salir de su problema de desnutrición. ¿Qué tipo de profesionales atienden? Tenemos diferentes formas de operar. Como les decía, tenemos cuatro tipos de establecimientos. En los CEN y en los SINAI, tenemos asistentes de servicio civil de salud, dos, digamoslo así, que son como personas formadas en educación preescolar o educación inicial, que trabajan directamente con los niños en todo lo que es estimulación temprana, en todo lo que es educación inicial, y todos los otros componentes de la currícula que trabajamos, desde alimentación, música, matemáticas, todos esos componentes. Ahí mismo están funcionarios que se encargan de preparar los alimentos. Todos los alimentos que nosotros les preparamos a estos niños son planificados por nutricionistas, es un menú planificado adecuado a las necesidades de los niños, y también a las mujeres embarazadas sin periodo de lactancia que llegan a almorzar diariamente al establecimiento, porque tenemos esa utilización del edificio muy eficiente. En la mañana trabajamos con los niños, al mediodía en la ventana de almuerzo llegan las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, niños más pequeñitos también a almorzar, se van y entra el grupo de la tarde que trabaja también en educación inicial. Les damos desayuno, almuerzo y merienda en la tarde. En los SINAI es algo similar, solo que son más número de niños, más maestras o asistentes, y se les da desayuno, almuerzo, merienda en la tarde, y una merienda más vespertina, porque hay algunos que se van hasta las 6 de la tarde, que ya prácticamente llegan a la casa a dormir. También ahí llegan las mujeres embarazadas sin periodo de lactancia a recibir alimentación, y en los SINAI llegan los escolares. Para trabajar con estos niños están las asistentes. Para lo que trabajamos, que es vigilancia del crecimiento y desarrollo, que es una de las áreas mías, que significa, hacemos vigilancia del crecimiento, eso significa, vigilamos su estado nutricional, hacemos monitoreo de su crecimiento, vigilamos su nivel de desarrollo, para ver si tienen algunas áreas débiles en motora gruesa, motora fina, también hacemos evaluación de la agudeza visual, de la agudeza auditiva y salud oral. Entonces, todos estos niños los monitoreamos para detectar tempranamente alguna necesidad, y si nosotros tenemos dentro de nuestro recurso humano capacidad de respuesta, por ejemplo, si es una cuestión de rezago en su nivel de desarrollo, trabajamos con las profesionales, que es un equipo que está a nivel de oficina local, que trabaja sin 15, 20 establecimientos, y ellos son nutricionistas, psicólogos, terapeuta de lenguaje y docente en preescolar. Entonces, de acuerdo a lo que se detecta en el sistema de vigilancia, de necesidad, del crecimiento y desarrollo, recurrimos a ellas. Entonces, si es un niño que tiene un rezago en el lenguaje, o alguna dificultad, se refiere al terapeuta de lenguaje para que le dé el acompañamiento. Si hay alguna sospecha, por ejemplo, de violencia doméstica, abandono, rezago en el desarrollo, con el psicólogo. Si está con malnutrición, con el nutricionista. Y si tiene necesidades en el apoyo de aprendizaje, con la docente. Entonces, de esa manera se apoya todo el equipo para poder responder a lo que detectemos tempranamente en el niño por los tramitajes de vigilancia. Todo eso permite que realmente contribuyamos a mejorar la calidad de vida de estos chicos y de sus familias y a las mamás embarazadas en prueba de lactancia la oportunidad de ser, accesar al conocimiento y tener mejor conocimiento. Sí. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa que desde con nosotros ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, en Vivir Mejor estamos conversando acerca de los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral, conocidos como CENCINAI. Y queremos mostrarle la opinión de algunas personas que son parte de este programa. Unas son madres que estudian de noche y sus hijos reciben atención nocturna. Y otra es una empresaria que de niña estuvo en un CENCINAI. Veamos. Como sea, a los dos añitos ya se sabe uno que otro color, sabe contar hasta 10. Sí, es todo lo que ha preguntado, digamos, que te ha ayudado. Sabe muchas, muchas cosas. Sabe cómo utilizar los juguetes, qué puede usar, qué no. O sea, la motora de él va muy bien a conocer niñas. CENCINAI es algo que a él le gusta mucho, venir al CENCINAI. Entonces me tranquiliza mucho saber que él está bien cuidado y que aquí lo quiero. Si no estudiera el CENCINAI, ¿usted podría estudiar? No. ¿Por qué? Porque, digamos, no tengo el apoyo de mi mamá para el cuido de él. Mi abuelita, que era la que me ayudaba, tiene la presión muy alta. Y sí, me han apoyado mucho ellas y me han dicho que yo voy a salir adelante y que tengo que salir adelante por ellas. Sí, me han ayudado bastante en el centro. ¿Cómo te ha ido utilizando el servicio de CENCINAI? Bueno, en mi caso es que solo vivo yo y ella. Es un beneficio para todas las mamás que vivimos solas, ¿verdad? ¿Podrías estudiar si no estudiaras el servicio de CENCINAI? En mi caso no, porque no tengo quien me lo apure. Yo tendría que buscar, digamos, económicamente yo no puedo pagar una señora que me ayude a cuidarla en el horario que estoy en clase. Cualquier niño que esté en un CENCINAI, pues, va a obtener beneficios tanto nutricionales, en cuestiones de sociabilidad, físico y motor, que son básicos para cualquier niño que esté en proceso de desarrollo. En mi caso personal, que yo estuve en uno de ellos, pues, obtuve todos esos beneficios. Todo ese tipo de requerimientos que tiene un niño para poder desarrollarse y desenvolverse se ven reflejados a la hora de uno ser ya un adulto. Primero, la tranquilidad. Porque, digamos, ahora mí el CENCINAI es una oportunidad muy grande, ¿no? De volver primero. Y la tranquilidad es que ellos se van para clases y los niños se están bien cómodos, que están bien cuidados. Que si les va a pasar algo, igual lo van a llamar a uno, ¿verdad? Y que en ellos se ven que ellos quieren venir todo el tiempo al CENCINAI. Aparte, la seguridad y las maestras siempre están detrás de todo, ¿verdad? De la salud, de que si están bien, que si pasa esto, que lo otro. La ayuda que reciben el CEN ellos en la noche, la alimentación y todo eso. Solo vienen durante, sí, sí, solo vienen durante la noche. Pero de todo el mundo, o sea, ya uno sabe que en la noche ya comieron y es una ayuda muy grande. Para obtener más información, puede llamar al 22 57 66 48 o ir a la página www.cen-cinay.go.cr. Continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de los CENCINAI. Para ello nos acompaña la doctora María Eugenia Villalobos, funcionaria del Ministerio de Salud. Doctora, varias cositas que, retomando, ¿cómo pueden accesar las personas a los centros? ¿Hay un proceso de selección o yo nada más llego? Sí, tenemos un proceso de selección. La idea es que, por asuntos de organización interna, ¿verdad? Porque tenemos que planificar el trabajo de todo el año, más o menos entre octubre, noviembre, diciembre, hacemos como apertura de solicitudes nuevas. Entonces, las familias se acercan a los establecimientos y llenan una solicitud de servicio mediante entrevista con funcionarios nuestros. Entonces, ahí se pregunta el número de personas del grupo familiar, el ingreso familiar, la dirección y se evalúa el peso y la talla del niño. Se le hace una aplicación del test de evaluación del nivel de desarrollo para insumo de priorización en caso que sean niños con necesidades más prioritarias. Y a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se les pide el carnet de control prenatal para verificar que están en su control y si no lo tienen, las referimos para que vayan al área, al EVAIS más cercano a tener su control porque uno de los primeros criterios es que tengan sus controles para que tenga salud. Ese llenado de esa documentación se lleva a un comité de la comunidad que tenemos en los establecimientos en cada uno de los 614 establecimientos que tenemos en el país hay un comité integrado por líderes comunales que son los que nos colaboran en el proceso de selección de los grupos familiares que van a entrar porque ellos conocen la comunidad y saben de dónde vienen y saben cuál es el barrio y todo este tipo de cosas para prevenir duplicación de servicios o que se nos escape alguien muy importante, muy prioritario. Entonces con ellos se hacen los listados de quiénes van a qué servicio. Si van a API, que es atención y protección infantil, si van a distribución de leche para consumo en el hogar, si van al DAF, que es la distribución de alimentos a familias para niños con desnutrición. Y con ese criterio se planifica cuál va a ser la población que vamos a atender el próximo año. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos atendiendo alrededor de 23.000 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en todo el país, de las cuales 4.000 son adolescentes madres, que son una población muy, muy prioritaria y que queremos apuntar a fortalecer más esta atención con ellas. Un número considerable de población. Y estamos atendiendo más de 108.000 niños en edad preescolar y los poquitos escolares en todo el país. Entonces hay como centros que pueden tener entre 500 población atendida y otros que pueden tener 300, 150, varía. Todos ellos llegan a recibir servicios de toda la variedad que tenemos. Doctora, ¿cuentan con voluntarios los centros? Nosotros estamos empezando a aprovechar, digamos, la colaboración. Bueno, no empezando. Hace muchos años recibimos, por ejemplo, muchachos que están haciendo el trabajo comunal del colegio que nos ayudan en cosas como las duertas o a pintar o a cosas que el edificio necesita. También hacemos mucha colaboración con, por ejemplo, investigaciones de las universidades que desarrollen investigaciones que nosotros no tenemos la capacidad de respuesta de desarrollar, pero que hay talento, que podríamos hacer alianzas y hacer investigaciones. Por ejemplo, terminamos un hace poco con la maestría de salud pública para determinar qué factores dentro del grupo familiar están incidiendo en que el niño no se recupere su estado nutricional rápidamente. A pesar de los apoyos. Sí, sí, porque encontramos que, por ejemplo, el entorno del hogar, la violencia doméstica, aspectos sociales. o el nivel educativo o la necesidad de aprender más, limita. También, pero todo eso está normado, todo está regulado, porque nosotros tenemos que proteger a los niños que están en el establecimiento. Entonces, no permitimos que llegue cualquiera y diga, voy a entrar aquí a colaborar, sino que hay un proceso de coordinación que debe ser aprobado por la dirección nacional. Entonces, pero estamos abiertos a recibir voluntarios. ¿Hay alguna coordinación con el Ministerio de Educación? En este momento estamos en el proceso de coordinación, porque usted sabe que el año pasado se aprobó la ley de educación preescolar para niños de cuatro años en adelante. Y nosotros teníamos esa población, ¿verdad? De hasta los seis años principalmente. Entonces, hay un grupo de niños de cuatro años que ya se están moviendo a estar dentro del MEP. Y otro grupo, pues, que se va a quedar con nosotros. Todos necesitan tener acceso a educación, todos necesitan tener servicios de salud, todos necesitan ser protegidos. Entonces, si coordinamos, por ejemplo, complementar contenidos, referir el niño que viene de acá y va para allá o cosas de esas. Sí tenemos mucha coordinación con el PANI, el MEP, el IMAS y así. Y ya para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, doctora, ¿qué planes a futuro tienen estos centros? Ok. Nosotros estamos visualizando la importancia de mejorar la infraestructura, porque son edificios muy viejillos, ¿verdad? Hechos desde 1960 para acá. Esa es una. Entonces, está dentro de toda la iniciativa mejorar eso, capacitar más a los funcionarios que trabajamos con esta población, porque no es cualquiera el que trabaja con mujeres embarazadas, adolescentes madres, niños pequeños, todos de comunidades vulnerables, sin condiciones de mucho riesgo, y familias que en su entorno, pues, tienen también condiciones muy difíciles. Entonces, capacitarnos nosotros. Lo otro es incrementar la oferta hacia las adolescentes madres que realmente se sientan, que se pueden acercar, porque el objetivo es que posterguen un segundo o tercer embarazo, que ellas ya llegan embarazadas, entonces, que posterguen eso. Fortalecer la educación inicial en niños ya más pequeños, ¿verdad? Porque nosotros, los de cuatro años, van a estar en el MED, los más pequeños, y tratar de aumentar nuestros mensajes educativos para una buena salud, un buen estilo de vida saludable, prácticas alimentarias adecuadas, en las familias que tienen difícil acceso a los servicios de salud, que son familias que nosotros tenemos en Alta Talamanca, tenemos en las zonas fronterizas, tenemos en zonas de difícil acceso, a veces tienen el CEN ahí, pero hay un río y no pueden cruzar, o inclusive aquí en San José están, yo digo, las carreteras de circunvalación, aquí puede estar el CEN y mi familia aquí, pero cruzar una calle con un niño pequeño es peligroso. Entonces, queremos como mantener la oferta, crecer y fortalecerla. Bueno, suficientes retos tienen por delante. Muchísimas gracias, doctora, por su disposición para estar acá con nosotros. A ustedes, por darnos la oportunidad de compartir a la población que hacemos en Sencinae. Muchas gracias. 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 Gracias.